¿Qué pasa si las viviendas ecológicas y las viviendas ecológicas siguen evolucionando por todo el mundo? Cada vez hay más gente que busca soluciones para intentar conservar nuestros recursos naturales y para que estas nuevas casas sean accesibles al mayor número posible de personas, siguiendo unas normas ecológicas irreprochables. Porque si se construye de forma sostenible, nuestro mundo cambia. Construcciones ecológicas. Construir juntos. Vivir juntos es vivir mejor. Este es el lema de aquellos que buscan nuevas formas de alojamiento. En una época en la que la sociedad es cada vez más individualista y es más difícil encontrar un hogar, están surgiendo nuevos tipos de viviendas que se basan en valores como la cordialidad y la generosidad. Hoy hablaremos de las cooperativas, alojamientos en los que los propietarios involucran en su construcción y crean espacios sostenibles y más asequibles. De esta manera, además de eficiencia energética, también crean espacios comunes y se desarrollan las relaciones interpersonales. Hemos viajado a Suiza, un país donde este movimiento es cada vez más importante. Vamos a conocer a algunas personas que han abrazado esta alternativa de vida. Es agradable conocer a la gente que vive cerca de ti. Que menos, ¿no? También está bien saber con quién compartes el espacio en el que vives. Me parece inconcebible, sobre todo en los tiempos que corren, no saber quién es tu vecino. Eso no es posible. Pero, ¿cómo es una cooperativa de viviendas? ¿Cómo participan sus miembros en el proceso de construcción y en la gestión del edificio? ¿Es posible respetar los criterios de construcción ecológicos cuando la diversidad y los lazos sociales van de la mano? Debido a la especulación del mercado inmobiliario y al aumento del precio de los alquileres en Ginebra, algunos ciudadanos decidieron cambiar las cosas. CODA es una organización sin ánimo de lucro y aglutina a un grupo de personas que buscaba una casa sostenible y asequible. Eris Rochiot, fundador de CODA, y su equipo, llevan años luchando para convertir ese sueño en realidad. A todos nos gustaría tener un restaurante o una cafetería en nuestro edificio. Ginebra es una ciudad pequeña, en la que hay escasez de vivienda. Y ese problema se ha visto acentuado porque durante las décadas de 1980 y 1990 hubo una burbuja inmobiliaria y los propietarios intentaron vaciar sus edificios, deshaciéndose de sus inquilinos para venderlos. Los edificios perdieron su función de vivienda y se convirtieron en productos de consumo. Mucha gente se quedó fuera del mercado y perdió su oportunidad, no solo de tener acceso a un alojamiento asequible, sino de alquilar cualquier casa en general. Muchos querían recuperar el control y comenzaron a buscar terrenos en los que construir y luchar contra la especulación. El principio es sencillo pero ambicioso. CODA actúa como una cooperativa profesional. Primero busca el terreno y luego selecciona a los futuros miembros de la cooperativa entre todos los que se han apuntado al proyecto. Los criterios de selección son la antigüedad y la necesidad. Después forman una asociación que colabora en el proyecto, organizándose en grupos de trabajo. Una vez se ha completado la construcción del edificio, lo gestionan a su gusto. Hasta ahora CODA ha construido nueve edificios en los alrededores de Ginebra. Una de sus obras más emblemáticas es Boagué, un conjunto de diez viviendas de diferentes tamaños. Estefan Funch, el arquitecto del proyecto, vive en una de ellas con su familia. Junto con otros miembros de la cooperativa, construyó un edificio en el que se favorecen las relaciones vecinales. La idea principal era crear un lugar de encuentro y de intercambio. Nuestra intención no era construir un edificio que fuera una especie de comuna, sino encontrar el equilibrio entre el espacio privado de cada uno y el público. Comenzamos con la carretera, que es un espacio público, y fuimos avanzando e integrando las zonas que serían semipúblicas hasta llegar al área privada. De esta forma, todos los usuarios deben atravesar las zonas comunes, y al hacerlo pueden pararse a charlar con los vecinos o ir directamente a su zona privada. Nadia vive en Boagué desde el principio, con su marido y sus dos hijas. En su opinión, la cooperativa era su única opción. Antes de mudarnos a este lugar, vivíamos en una casa en copropiedad. Teníamos un apartamento grande y bonito, muy agradable. Pero después de pasar allí algo menos de un año, unos meses, nada más, me di cuenta de que no era el tipo de casa en la que quería vivir. La gente era muy reservada y poco comunicativa. Solo nos reuníamos en contadas ocasiones. Por ese motivo, empezamos a interesarnos por otro tipo de vivienda, porque nosotros queríamos que hubiera algún espacio común para compartirlo y relacionarnos con otras personas. Tenemos dos niñas y vivíamos encerrados en casa, con niñeras que venían a echarnos una mano. Íbamos corriendo a todas partes. Entonces me di cuenta de que quizá fuera mejor que las madres nos ayudáramos entre nosotras. Y eso fue lo que terminó de convencerme. Pensé, podríamos recoger a los niños a las cuatro e ir a la cantina, que tiene una guardería y muchas otras cosas. Sería genial decirle a tu vecino, oye, los niños están durmiendo, pero tengo que salir a comprar, ahora vuelvo. Esas cosas te facilitan mucho la vida. Para construir un edificio ecológico que además resulte asequible, Stefan tuvo que ceder en algunas cosas, como por ejemplo, en el suelo de los apartamentos. En un esfuerzo por ahorrar e instalar los balcones, encontramos una solución innovadora. Tenía que ver con pintar el suelo con pintura ecológica. Eso nos permitió ahorrar mucho dinero que pudimos invertir en las terrazas, que eran muy importantes para nosotros. Después vimos que fue una gran idea. Todo el edificio está aislado con una capa de lana de celulosa en el exterior. Es fibra de papel y se coloca dentro de las paredes. Por fuera también hay una capa que rodea el edificio de lana de madera. Instalamos un circuito de interruptores en las habitaciones que cortan la corriente. Pero si hace falta, la energía vuelve automáticamente. Los cables están blindados para no causar problemas a las personas que puedan ser electrosensibles. Hablamos sobre este tema con los miembros de la cooperativa y respondimos a todas sus preguntas para que la instalación sirviera, incluso para las generaciones futuras. En los apartamentos tienes la sensación de que vives fuera, de que estás constantemente en contacto con el mundo exterior. Además, en los días cálidos parece que la casa es el doble de grande. También conserva muy bien el calor. En invierno, el sol está más bajo y calienta las zonas de paso y el apartamento. De ese modo, se reduce el consumo de las calderas porque se quema menos madera y eso se traduce en un ahorro de energía. Además, los grandes ventanales permiten que entre más luz al interior. Y con más luz, el consumo de energía se reduce aún más. Sobre todo el de electricidad. El edificio tiene un diseño bioclimático y está orientado al sur. Así que aprovecha todos los recursos naturales disponibles, permitiendo que los usuarios puedan gestionar el consumo de energía de sus hogares. El cuerpo central del edificio y toda la estructura son de madera. El suelo, las paredes, los techos, el tejado y los balcones también son de madera. Elegimos un tipo de abeto para la estructura del edificio, pero la parte expuesta a la intemperie es de madera de alerce sin tratar. De hecho, toda la madera está sin tratar. En cuanto a la electricidad y el agua caliente, en el tejado se instalaron 150 metros de paneles solares, además de paneles termales. El edificio produce 23.000 kilovatios hora, es decir, un 20% más de lo que consume. Ahora mismo consume menos que un edificio convencional. Se ve claramente en la factura de la calefacción, el agua caliente y la electricidad. Hemos estudiado las cifras de consumo medio en Ginebra y en otras zonas y resulta que consumimos entre un 30 y a veces hasta un 50% menos. Los miembros de la cooperativa se benefician de un gran ahorro económico. Ahí está la diferencia. Con el tiempo, creamos unos gráficos para que la gente pudiera entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de mejorar los estándares de energía. Queremos involucrar a los miembros de la cooperativa en este proceso, así que cuando alguien se convierte en miembro de CODA, debe firmar un documento en el que se compromete a consumir energía de una forma responsable, porque sabemos que a veces el comportamiento de los inquilinos echa por tierra el posible ahorro energético de un edificio eficiente. Así que todo el mundo debe saber cómo funciona, porque va en su propio interés. Aparte de consumir energía de manera responsable, los miembros de la cooperativa también deben minimizar la huella de carbono y lo consiguen con diversas iniciativas. El edificio tiene una sala de lavadoras disponible para todos, con productos de limpieza que se compran en común, al igual que un espacio y un dormitorio comunitario para invitados. Al compartir estas instalaciones ahorran espacio y, por tanto, energía. Sinceramente, ya no sé lo que significa ser ecologista. No es nada excepcional preocuparse por el medio ambiente, prestar atención a cómo vives, a lo que comes, a cómo te vistes o a lo que consumes. Afortunadamente, ahora se ha convertido en algo normal. La novedad aquí está en compartir espacios. Incluso tenemos una especie de cafetería que podemos usar todos. Es una idea ecológica. Entre todos teníamos unas 10 raclets. Y ahora tenemos dos o tres y ya está. Yo presto mi caldero hot pot a todo el mundo. Yo creo que es difícil volver a hacer las cosas como se hacían antes. Aquí tienes la sensación de libertad, de que estás al mando. Y, aunque solo seas un inquilino que vive de alquiler, esto es nuestro. Nosotros nos encargamos de todo. Y nos sentimos en casa. No creo que haya otro lugar como este, a no ser que sea un edificio de cooperativa, con zonas comunes, lavandería para todos, etc. Esto, desde luego, no es lo habitual. Animados por el éxito de los primeros edificios, CODA ha seguido construyendo. El proyecto más reciente es el edificio Pommier, uno de los más grandes. Cuenta con 36 apartamentos. Nicole se apuntó a la cooperativa y le dieron opción a participar en el proyecto del Pommier. Junto con los demás miembros, decidió cómo sería el diseño del edificio. El punto fuerte del proyecto son las pasarelas exteriores, que facilitan la conexión entre los apartamentos. No hay barreras ni separaciones. Así que es muy agradable. Eso significa que te encuentras con los vecinos muy a menudo, tanto en verano como en invierno, porque tienes que utilizar las pasarelas. Comes y te pones a charlar, todo es muy fácil. Pero tenemos que entendernos entre nosotros, así que debatimos cualquier tipo de problema que surja. Y al final, siempre encontramos la forma de respetar el espacio de cada uno. Rijon Kasser es el constructor del proyecto. Él supervisó todas las obras, y en concreto los materiales que se emplearon en la fachada. Esta fachada, la fachada del edificio Pumier, está hecha con una mezcla de hormigón. Además, lleva un aislamiento térmico de lana de madera, y también una cubierta de madera, que está cortada en láminas. La fachada está diseñada para captar la energía del sol, y trasladarla al interior del edificio. En invierno, el sol está más bajo, pero alcanza las láminas, y toda la superficie capta la energía solar. Sin embargo, en verano, cuando hace más calor, el sol está más alto, y las láminas se dan sombra las unas a las otras. Con lo cual, se evita el sobrecalentamiento. Esta técnica funciona, y los gastos del edificio son cinco veces menores que en un bloque de apartamentos convencional. Además, también recuperan el agua de lluvia, que recogen en los estanques que hay en el exterior. Tenemos un sistema de recogida de agua de lluvia de los tejados. Se almacena en estos estanques, de modo que no necesitamos recurrir a los servicios de la ciudad. Todo esto se traduce en un mayor ahorro, y sirve para tratar el agua de lluvia de forma ecológica. Los espacios verdes ocupan un lugar primordial dentro del proyecto. Aparte de un jardín que todos comparten, hay un patio para los niños, construido junto a dos árboles centenarios. Estamos bajo los dos plátanos. Estos dos grandes árboles estaban amenazados por el plan de desarrollo urbanístico. Los iban a talar, pero se hicieron varios estudios y la gente comenzó a protestar. Al final, el plan se revisó y trasladaron los edificios a un lugar diferente para conservar los árboles que ahora forman parte de nuestro patrimonio natural. Las zonas comunes del edificio incluyen una cocina semiprofesional. Se suele usar como comedor para unos 20 niños que vienen a comer todos los viernes. De forma voluntaria, los miembros de la cooperativa se turnan para recoger a los chavales en el colegio y prepararles la comida. Me gustaría señalar que las leyes vigentes en Ginebra y en Suiza nos permiten presentar propuestas. De hecho, nos esforzamos mucho en conseguir que incluyeran nuevas categorías de vivienda pública en la legislación, sobre todo en lo que se refiere a viviendas mixtas. Ahora construimos todos nuestros edificios en esta nueva categoría, que permite que el 60% de los usuarios disfruten de una subvención y el 40% no. Después decidimos que tampoco queríamos tener a gente de la misma edad en el mismo bloque. Así que reservamos varios alojamientos en el edificio Pommier para gente mayor o personas de la tercera edad. Yo soy una de las tres personas mayores que viven aquí, porque si no, solo habría familias. Somos mujeres solteras y nos gusta relacionarnos con nuestros vecinos. Vine aquí porque me gusta estar cerca de otras personas y este lugar es ideal para eso. Es genial ver crecer a los niños. Me parece emocionante porque no tengo nietos, así que miro a estos chavales y a veces con eso me basta. Llena esa parte de abuela que me gustaría vivir. Además, cada vez que salgo no tengo la sensación de que salgo a la nada. También me siento muy a gusto en mi apartamento y eso me parece muy importante. A veces, la gente mayor quiere casas grandes, pero a mí me gusta moverme por el edificio. La verdad es que así disfruta mucho. Todos los miembros de la cooperativa se reúnen con frecuencia para cenar en la sala común. El presupuesto de las infraestructuras comunes se vota una vez al año. De esta forma se garantiza el mantenimiento de la sala y se organizan actividades. Es un modo de fomentar la unión entre las diferentes generaciones. de las diferentes generaciones. El edificio Pommier está equipado con paneles fotovoltaicos. El sol satisface el 30% de sus necesidades energéticas, mientras que las calderas de madera instaladas en el sótano proporcionan el resto. Ahora, gran parte de las inversiones se tienen que hacer por adelantado, porque las calderas de madera cuestan más que las de gas o las de gasoil. Los paneles solares también son caros. La cooperativa decidió invertir el dinero por adelantado. Así, los inquilinos notan el ahorro en sus facturas. Y como los miembros de la cooperativa son los dueños de la empresa, les interesa invertir en apartamentos de alta calidad que estén bien equipados, puesto que vivirán allí y los tendrán que pagar durante mucho tiempo. Por otro lado, los constructores no tienen ningún incentivo económico para construir viviendas que no consuman mucho. Prefieren levantar edificios de bajo coste, venderlos pronto y sacar beneficios. administrar estos apartamentos lleva más trabajo que un bloque normal y, por supuesto, supone un gran compromiso. Hay personas aquí que han decidido que no quieren participar en nada y ya está. Es una opción personal, pero generalmente la mayoría está dispuesta a involucrarse y a formar parte de los grupos de trabajo. Por ejemplo, yo soy responsable de un grupo que trabaja en el huerto. Así es como funcionamos aquí. Hacemos servicios para el bien común, cosas útiles para todos. También plantamos y cuidamos el huerto. Tengo la sensación de que ya están copiando este modelo. Cada vez hay más barrios eco-responsables. Creo que este movimiento tiene futuro, sobre todo en Suiza, porque es un país muy pequeño. Este tipo de cosas no se pueden hacer en viviendas unifamiliares o en grandes ciudades, porque esa es una forma de vivir muy distinta. Esto es como volver a entablar una relación más cálida con los vecinos y dejar de ser anónimos. He pasado unos diez días en un apartamento normal en otra ciudad y me parecía extraño estar en una casa donde no conoces a nadie. no encontrarte con nadie, donde no tienes contacto con ningún vecino. De repente, te parece algo muy raro. Yo no creo que eso le guste a nadie. Cuando conoces esto, es difícil volver a lo de antes. Es más, a mí me ocurre lo contrario. Quiero más. Sería genial tener más oportunidades de estar con los vecinos. Coda ha crecido sin darnos cuenta. Todos los años vemos asombrados cómo aumenta el número de cooperativistas y ahora ya sabemos lo importante que es comunicarnos entre nosotros. Somos dos mil personas y eso significa que formamos una plataforma a la que se tiene que tener en cuenta si actuamos unidos. Incluso hemos hablado de seguros colectivos o de la compra conjunta de abonos de transporte. Así que fíjate, con dos mil miembros hablamos de tú a tú con la administración. Todos los años organizan un gran campeonato de fútbol y otro de petanca. El alcance de la cooperativa comienza a calar entre los políticos que ahora parecen interesarse por este tipo de proyectos. En los próximos meses comenzarán a construir 600 apartamentos más junto con un distrito ecológico de pequeños comercios. En Ginebra ahora mismo hay otras 10 cooperativas de este tipo que están construyendo edificios. Además se ha desarrollado todo un arsenal legislativo para fomentar la construcción de este tipo de viviendas. Así que sí, podemos decir que se ha conseguido mucho ya. La ciudad de Ginebra tiene ahora un movimiento de cooperativas de viviendas que se expande rápidamente. Y yo estoy completamente seguro de que seguirán financiando gran parte de las futuras construcciones de la ciudad. En la actualidad estas cooperativas están redefiniendo la noción de vivir juntos. En este tipo de viviendas la sostenibilidad se refiere tanto a la eficiencia energética del edificio como a la solidaridad y a la generosidad de sus vecinos. Frente a este creciente entusiasmo y a la necesidad de construir de manera diferente las cooperativas se están imponiendo poco a poco como una alternativa de futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!